muy buenas chicos cómo están sean bienvenidos yo soy tu amigo Bill estamos en otro capítulo más de Genshin Impact y el día de hoy pues bueno nos toca hablar de el mapa de Natlat bien al parecer Ubacha nos ha dado nuevamente más información de Genshin y ahora ha sido del mapa de Genshin de hecho este mapa es más nuevo a comparado del primero que hemos visto hace mucho tiempo que yo les hablé vale por razones de seguridad no puedo traerles como tal el mapa al completo como viene originalmente pero bueno muestro una idea recuerden que esta idea dibujada la he dibujado yo he basado en el mapa que están mostrando realmente y obviamente os voy a dejar el link para que usted vaya a verlo por su propia seguridad vale sin ningún costo ni problema vale en este caso tenemos el mapa original vale aquí en pantalla le he sacado una copia a mi mapa original le he marcado los puntos de los donde están los santuarios vale en color rojito y bueno he marcado un poquito cómo va a estar más o menos el mapa obviamente esto este mapa repito no está bien hecho es mejor que usted lo vaya a ver al link que voy a dejar en la descripción de este vídeo pero sí que voy a hablar un poquito de esto bien dentro del mapa nos hablan de varias cositas interesantes primero que nada ya sabemos que en esta zona de aquí vale en esta zona que sale por aquí hacia acá vale que sale el mapa pues tenemos un caminito hacia lo que es el volcán vale en ese volcán recuerden que en dentro del juego esto esto si es real vale dentro del juego en los tabloides más bien más bien dicho los tabloides cerca de donde está en mawika o donde está el torneo de mawika vale o el coliseo de mawika pues al leer los tableros comentan que hay una bestia la cual está buscando mawika dentro de esa montaña vale donde debe estar ubicado probablemente esa bestia en esta parte de aquí en esta montaña donde vimos en el mapa se observa básicamente que dentro de ello hay una bestia de fuego o lo que se puede considerar probablemente sea alguna especie de dragón vale el cual anda buscando mawika para que nos ayude por lo que se ha entendido más al parecer yo pensé que era una bestia maligna al parecer no lo va a hacer parece ser o puede ser esto es especulativo mío que va a ser una bestia que nos va a ayudar de alguna u otra manera en la historia puede llegar a ser así que bueno esa es la primera parte de ahí tenemos la zona de los vientos augures vale que básicamente es esta zona de aquí que la voy a marcar vale que es básicamente esta isla sin esta marca que estoy marcando aquí básicamente sería esto al parecer hay unas pequeñas islas vale que vienen de esta forma se dice que en esa isla aparte de que obviamente tiene un poco de tierra aquí más aquí tiene un poquito de tierra salido de esta parte así vale donde obviamente este camino que está aquí que podemos observar vale sale hacia esta zona pues después de esa isla de llegar a la costa pues hay unas islas en esas islas no sabemos que vaya a ver solamente sabemos que es la zona de los vientos augures y por último vale se habla pero se habla de una bestia bajo la cual natlan está siendo atacada y esta bestia oscura al parecer una bestia del abismo muy 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 grande vale en este caso parece ser que de las tribus ha mandado a guerreros prácticamente a contener a esa bestia pero no sabemos por qué vale esa bestia pues básicamente quiere venir a destruir al atlano lo lógico y típico pues nosotros vamos probablemente a ir a esa zona en algún momento cuál es esa zona pues se conoce que al parecer es esta isla que está aquí que pueden parece de forma de cangreco que parece ser que se entra por este lado vale por este lado de aquí hay un río que nosotros si nos alcanzamos a ver hay unas montañas aquí si no me recuerdo vale dentro del mapa real esto sí es parte del mapa real es una montaña menos que las eliminen y pasa un pequeño río recuerdan que hay unos arbolitos como de cerezo y la chingadera pues bueno a partir de aquí vamos a ir a esta zona que es una isla y medio rara son pedazos como de isla algo similar más o menos a lo de una suma parecido pero más pequeño vale o sea más diseminadas en los pedazos de isla como si hubieran sido partidos por algo bien raro bien raro y por último chicos les voy a dejar ese dato como ya dije de la bestia hay un nombre que resalta ahí dentro de la historia en atlan que no voy a espoilear porque obviamente no quiero destriparle la historia que no son ningún nombre que usted conozca ahorita es un nombre raro a mí me ha sonado porque bueno es de la cultura de nosotros en latinoamérica vale y se menciona de por historia ya dentro del mismo juego del juego que se llama el mar y mar yamira algo así no recuerdo es un lugar lleno de flama donde ya estuvo uno de los viajeros de monstack y probablemente sea una zona más allá del mapa de natland aún no han sido revelados esas dos zonas vale pero sí que nos marcan con un signo de interrogación donde podrían estar ubicadas esas dos zonas probablemente terminemos yendo ahí en alguna misión especial o probablemente con daim flip no lo sabemos así que bueno chicos esto ha sido la información que quería compartir con ustedes en el vídeo les dejo una parte de abajo el link para que usted disfrute de ese adelanto del mapa recuerden que esto es especulativo no puede terminar de llegar siendo cierto pero que sí que la información es relevante porque podemos vamos viendo por dónde va tirando la historia y juntando los pedazos de lo que ya sabemos de la historia dentro de natalán hasta la 5.0 o vamos conectando algunas historias así que nada chicos yo lo veo por aquí en este vídeo y nos vemos en el streaming venga